A trabajar señores porque Este es el sonido que toca de todo para todos Las cartitas del amor Chabor Mira como dicen Vamos a bailar Unión Para la famosa Pobris y la rumberita Otra gente del estudio de mix Para el famoso El de mis manos El de los nobles Que son las pruebas De nuestro amor Mira como dicen En esas cartas Los de arriba y los de abajo Oblándote, buen vecino Por tu bonito trabajo Oblándote, buen vecino, sin amor ¿Dónde están esas promesas? Para la famosa Piqui Por la banda de Chalmita la bella Pues solo de ti me queda Papeles y nada más ¿Dónde están esas promesas? Para el famosísimo Bral Está reportándose ¿Dónde van las ollas salsa? Para el famoso Rony A ese cachorro Sobre el lón y Cris Enrique Así 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 Para el famoso Rony Ya nos acompaña la famosa gozadena Toda la gente de la gozadena ¿Cuál es tu cumpleaños? ¡Guau! ¡Vamos a aquí! Llegamos a apoyarte Y a saludarte Porque eres un sonido chingón Eres el preferido Todos los famosos bailes Locos, locos, locos ¡Guau! Ya nos acompaña el famoso El canelo está por ahí Tupita, cigarrita Poblanazo Pobla, gaita, 007 Si, no, si ¿Verdad cómo te dice? Para mis niños, organización, matos locos Para el famoso Cri de Payo, Catana, Ratón Piccolo Griselina, Danes, Julio y Fanny La flaquita Tengo tus cartas ¿Cómo te dice? Para el chaparrito, Pepe Haciendo nuestro amor En esas cartas No te traigo una banda Porque no la puedo hacer Pero te traigo mi banda Para que la puedas dar a conocer Todos los famosos ¿Dónde están las nubesas? Si, no, si Para el chaparrito, chicas ¿Cómo te dice? ¡Cacho! ¡Es caro! ¿Dónde están las nubesas? ¿Dónde están las nubesas? ¿De dónde están las nubesas? ¡Verdad! ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? Así Yo te quiero a ti ¡Guau! Así Así Ana Maris o Pequeña Elis, toda la banda de Huamangla, Crascala. Ya nos acompaña la famosa MBG, toda la banda de Mecameca, para el famoso Kira Yannis, el famoso Gruque, la Garnita, la Tatita, Sandy Mauri, 100% MBG. A chingar, se trajo toda la Biblia, Yannis se acompaña, ¡vamos! Que suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena. Sabíamos que ibas a llegar, por eso no podíamos fallar, todos los famosos simbos más sensibos cuadrotes, tendríamos que llegar, así para poder bailar y gozar, con el suelo más chingón a nivel internacional, con los vicegrados de Suzuki, y los chiquinis de huesos. Ya nos acompaña, buen picudo va, pero, patillando en la cara bonita, y con esta en la pequeña chistita, de parte del famoso, ya no se ve, que nunca, nunca me olvidarás. Departes del famoso, ¿Dónde están esas promesas? Departes del famoso papi, ¿Dónde están esas promesas? Sí. Hoy se ve, la gente en Sonido Frecuencia 97. ¡Guau! ¿Dónde están esas promesas? Para vernos a Sandy y a San Nicolás de los Ranchos, hoy siempre, el sapuón de los menos, así, 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 yo te quiero a ti, porque al sonido poblano no le podíamos fallar, siempre lo con el que suena, bóbulo, ¡Guau! ¡Guau! Dicen todos los regalos, los famosos niños, el samurái, sí, no, sí, y el morano, y el morano, para el famoso lapicito, de estos niños, el amor sacanime, y luego nosotros, pero como dicen, agonizan, las cartitas de amor, Fertjes, la líder Fertjes, emperadores de la rumba, y luego nosotros, no somos Holanda ni de Grecia, somos la banda con más de la presia, para el famoso huelos amor, Zayna, Vichis, el baño tanto y el popita, parte del famoso rumba, agonizan, damas y caballeros, las famosas cartitas del amor, hoy para la banda que nos acompaña, continuamos para mandar el saludo, para el maldito Popeye, y los vaider, los famosos vaider locos, de parte de su flaca, la hermosa Karime, y toda la famosa maldita amapola, ecualízale Guillermo, ecualízale, ecualízale, no eres como el bumper, pero cabrón, ecualízale mejor que él, señores señores, en esta ocasión, continuamos adelante para ustedes, la música, y el sabor de los bebos, ya estás pedo, ¿verdad? Ya, arrémate, te quiero.